¡Venga a esas cumbias perronas! ¡Yep! 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 Y todas las changuitas, todas las changuitas, todas las changuitas, todas las changuitas ¡Vamos a empezar a bailar! ¡La cumbia campirana! ¡Esto es lo nuevo! ¡Y toda la sangre solidera! ¡Sangre solidera! ¡El Smoky! ¡Vámonos! ¡Yep! 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 ¡Ya llegó el cachito bonito! ¡Ya llegó el cachito bonito! ¡Ándale! ¡Fírmele bonito! ¡Yep! 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 ¡Ya llegó el chile frito! ¡Yep! 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 ¡Yep tenga su santa gloria, su yossi, popo, chivo, chiquito, Andalés, toda la sangre solidera, la sangre solidera, el Spocky, para la banda de Veracruz, llegó la gente de Veracruz, no tenemos la corona, pero si somos de Astoria, sus padres, yossi, mi chivo, mi carnal Richie, hasta el cielo, para el changas, ese chon, ese guacho, ese pichibofo, y todos los que me mataron, Andalés, yeah, yeah, y que suene, llegó la chela y lulú, todas las changuitas, todas las changuitas, todas las changuitas, no andamos, no, no estábamos muertos, andábamos de parranda, ya estamos aquí contigo inquietos, y te inquietas del sabor, sonido Venom, Poblanito Silva, Rosita, Melende, la famosísima Wendy, Venga Santos, sonido Omega, alterado, Sánchez el indomable, de Conérico, sonido cannabis, venga para el Spocky, para Jenny, Cadena, esa Peñita, Anita, ya llegó ese pinche lobo, ese es mi lobo, mi lobo, mi lobo, ya llegó el Popeye y el Chilanco, el Scrapi, Jesse, ya llegó Dios, Hernández, ese es mi Marcos, Humberto Miguelón, llegó el pinche Miguelón, Ivancito, Johnny, el Beto, Cornelio Suárez, Parónico, Latino, la llegó el famosísimo Monquitana y el Pablo, andale mi Pablito, saluditos en la manta, para el Toro, toda la organización que apoya estos bailes, tenemos que mandarle su saludo, gracias por apoyarnos, toda la sangre solidera, que por ustedes se hacen estos eventos, si no, no tuviéramos el público, Dice, de un baile, nunca nos abrimos, es por eso que desde el bosque salimos, al ritmo del sabor, venga el sabor, Oye, 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 Dice, de un baile nunca nos abrimos, es por eso que desde el bosque salimos, y al ritmo del sabor, con la sed grande, el Changuitos Club, ya está presente, venga para el Vallejo, Twitter, Travieso, Twinkie, lo dice la Changuita, Jessy, esa es mi Jessy, 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 y toda la Chacomanía, andale, para Barrio Solidero TV, en vivo, Solidario Nueva York, y quieto, más que, andale, para el Chino Galvez, toda la cámara, Solidario Nueva York, Somos y seremos, organización machigona, todos los famosos del barrio, y famosote Anchelito, ese ruso Chino Junior, para el Vallejo de Germania, Marcos, en vivo, es que son saludos de la organización de la ciudad aquí presentes, sin ellos no seríamos bailes ni eventos, algún saludo para Marcos en vivo, a ver que no te mande un saludo Marquitos, que paso, pues mejor nos venimos, ya llegó Favey, Favey, no, no quieren saludos, vete para allá, llegó Marquitos, Marquitos, Favey, 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 Dice, hoy para Fabián, Clemente, siempre con sonido superchango, gracias, Fabián, Clemente, ¿quién es un changazo? Ya llegó el sonido Gorila, desde Los Ángeles, California, a ver que no le mandemos un saludo al sonido Gorila, si vienes desde California, Dice, nos gusta tu música, nos gusta tu sabor, por eso te pedimos nuestro saludo, con procesador, ¡Ándale! Dice, nos gusta tu música, nos gusta tu sabor, por eso te pedimos nuestro saludo, con procesador, con la voz de huevos, para Joker Company, Chaguitos Club, Swinkey, Vale, con tíderes, el Big Chiguero y el Goris, Travieso Lulú, para Jessy, la famosa Leona, y Kiko, Magnífico de la Cumbia, y Kieto Vázquez, Cherokee, Magnífico Mayor, S.B. Rocas, 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 toda la sangre solidaria, el Smoky, y S.B. ¡Aú! S.B. Lobo. Ya llegó el cachito, cachito bonito, cachito bonito, ¡Ándale! Dice, todos los infamosos del barrio, y famosote el Chelito, todos los infamosos, todos los infamosos, puro infamosos, puro infamosos, puro infamosos, gracias a ellos, que están aquí presentes, pagamos la renta, cabrones, ¿eh? Dice, ya llegó el chino junior, ruso, ese es Humberto Russo, Crescensito, Smiley, Kikis, S.B. Yoyo y el Güero, Tosman, Tosman y Deskiki, y todos los infamosos del barrio, ¡Ándale! ¡Ay, y el lobo, toda la sangre, son de...